Y esto es japonés con Kizuna! Y Kira-sensei, Chu-sensei y Akemi-ta-san des! Vamos ahora a ver el tercer tipo de uso de la forma nai. Me parece increíble que en la lección número 17 hayan compactado todo en una lección tres formas tan diferentes. No tienen nada que ver pero vamos a verlas. La tercera forma es la de no tienes que hacer algo, no hace falta que hagas. Es totalmente lo opuesto a tienes que que acabamos de ver. Tienes que lo expresamos con na kereba narimasen, con la forma nai, sin la i y el kereba narimasen. Ahora tenemos otra fórmula que es kutemo, kutemo, añadida a la forma nai. Vamos a verla como se dice no tengo que, no hace falta que. Empezamos partiendo de la forma nai, por ejemplo, kimasu es konai, era la excepción del grupo 3, ikimasu y kanai. Ahora le quitamos al nai la i, igual que hacíamos en la forma tengo que, kereba narimasen, pero ahora le añadimos kutemo, na kutemo, na kutemo. Esto significa no hace falta que, por lo tanto, konai, como se dirá no hace falta que vengas es konakutemo, suena muy raro, casi africano, pero es así, es konakutemo. Y kanai, no hace falta que vengas es konakutemo, suena raro. Ahora, no podemos dejar la expresión aquí, verás que no termina en des. Cuando algo no termina en des o en mas o en masen, tenemos un problema. Pues, lo que sigue aquí es i-des, i-des, i-des. Vamos a ver qué es esto, porque es un poco, un poco curioso esta expresión. Igual que la otra, que era, si no lo comes no pasará nada. Ahora lo que estamos diciendo es algo muy diferente. Vamos a verlo. Y kanakutemo, i-des, no hace falta que vayas. Konakutemo, i-des, no hace falta que vengas. ¿Qué es i-des? I-, ¿te acuerdas de la lección de los adjetivos? I- es el adjetivo para bien, para bien, i-. Y para decir que no está bien, decíamos yokunai, o warui, warui. Pero en japonés, el i, el bueno, el bien, tiene otro significado muy potente, muy usado. Que es el de, vale, ¿te parece bien? Cuando alguien te dice, i-des-ka, i-des-ka, i-des-ka. Seguro que a este nivel ya habrás escuchado esta expresión muchas veces. I-des-ka, i-des-ka, ¿te parece bien? ¿Está bien así? ¿Se puede? I-des-ka. Pues fíjate lo que decimos aquí. Tabe-nakutemo i-des. No hace falta que comas. Tabe-nai, tabenakutemo i-des. ¿Pero qué estamos diciendo? Estamos diciendo, tabenakutemo, aunque no comas, no pasa nada. Está bien, no hay ningún problema. Eso es lo que significa esta expresión. Aunque no comas, no hay ningún problema. Por lo tanto, el temo es el aunque en japonés. Más el naku es el no. Y el verbo, tabenakutemo es, aunque no comas, literalmente. I-des es, no pasa nada, no hay ningún problema. Tabe-nakutemo i-des, aunque no comas, no pasa nada. Es decir, no hace falta que comas. No tienes que comer. Esta es la formulación japonesa. Vamos ahora a ponerlo en práctica. Y vamos con los verbos de ir. Mañana no tienes que ir. No hace falta que vayas. ¿Cómo se dirá? Hasta-wa. Verbo ir, iki-mas en forma nai. Más el kutemo i-des. Intenta decirlo. I-ka-na. I-ka-na. Kutemo i-des. De nuevo tiene tres partes. I-ka-na. Nos paramos en la forma nai. I-ka-na. Kutemo i-des. I-ka-na. Kutemo i-des. Ahora tú. I-ka-na. Kutemo i-des. Rápido. I-ka-na. Kutemo i-des. No tienes que ir. No tienes que ir mañana. Hasta-wa. I-ka-na. Kutemo i-des. Ahora con el verbo venir. No tienes que venir mañana. Verbo venir, kimas. Forma nai es. Konai. Ahora pone el kutemo i-des. ¿Y cómo queda? Konakutemo i-des. No tienes que venir mañana. ¿Wa nanto i-masuka? Hasta-wa. Hasta-wa. Konakutemo i-des. Bien. Cuando entras en cualquier establecimiento japonés, siempre tienes la duda de que si te tienes que quitar o no los zapatos y cambiarte a la slipa, a las zapatillas que tienen allí. Pues se dice kutsu-wo nugimasu. Kutsu-wo nugimasu. Significa quitarse los zapatos. Kutsu-wo nugimasu. Y ellos te dirán, no te tienes que quitar los zapatos. No hace falta que te los quites. Te lo dirán. Kutsu-wo. Forma nai de nugimasu. Nuganai. Ahora dime, no hace falta que te los quites, ¿eh? Nuganai. Nugana. Kutsu-wo nuganakutemo i-des. Esto te lo dirán mucho cuando entres en un establecimiento. Kutsu-wo nuganakutemo i-des. O, otra cosa, otro apunte. Como tenemos aquí la forma nai escondida dentro de kutemo, recuerda que nai se lleva muy bien con el wa. La forma negativa va con el wa. Y decimos, kutsu-wa nuganakutemo i-des. Antes que kutsu-wo nuganakutemo i-des. Pero es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El énfasis que le ponen. Cuando estás en un establecimiento te dirán, no, 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 no. Los zapatos no hace falta. Con este tono dirán, kutsu-wa nuganakutemo i-des. Pero si no quieren ser enfáticos dirán, kutsu-wo nuganakutemo i-des. Kutsu-wa nuganakutemo i-des. Va a depender también de la entonación en la que te lo digan. Kutsu-wa nuganakutemo i-des. Bueno, pues yo te digo, MINNA NO NIPONGO-wa benkyo-shinakutemo i-des. ¡Mentira! MINNA NO NIPONGO-wa benkyo-shinakereba narimasen. Bueno, MINNA NO NIPONGO-wa benkyo-shinakereba narimasen. Y tú me dirás, No, 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 no hace falta terminar aquí. Ovaranakutemo i-des. Hai, Ovaranakereba narimasen. Ja, MINNA NO NIPONGO-wa benkyo-shinakereba narimasen. Ja, MINNA NO NIPONGO-wa benkyo-shinakereba narimasen. Ja, ne. Ovaranakereba narimasen.